7 bueno la gente y acá estamos en el coste de rey y bueno vamos a ver lo que se encuentra por acá vamos a empezar de acá abajo todo lleno de among a no se lo que es todo lleno de meme, hay un kilo y ahí a mi allí llegué mira pero la gran 7 deja de laggiate poronga vieja porquería deja de laggiate ya se laggeo esto no se puede ni mirar a ve o me hago el toque pero a tu mina no responde y tan solo esto no se laggeara tanto estaría re bien paraja de laggiate miren la grasa a ver a ver no se puede no se puede no se puede agüp somnante a ti porquería a tú no respondí a naggi Ah, ese es Twitch. Ah, no, na, que Twitch es re perdido. El de... El de... ...poronte la guiaras poronga vieja. Ah, anda reis la guiado, loco, no sé. Mira, ya sí la guió todo el coso y que hasta se puso gran tapita. Qué despelote están haciendo acá. Mira el logo de Ozum. Ahí hay un sas. Para que no, que anda más la guiado que mi pito. Está perco. Ah. Ok. ¿Tierrar? No, pero la gran sitio. A ver. Ese no sé quién es. Ah, mirar el console rudium. Ese no sé, creo que es sprint ese, creo. No. Real de... ¿Esta? ¿Pero qué tal? No te explicado sobre la guiada. Aluño súper justo que maravilloso también y yo el maravilloso, y yo los he indicerado también! que intenté una vez poner y bajar y la guiña toca porque no se otra revisión a todo esto lo que está pasando de gamestop games torna que de red y podría poner acá para apoyar la causa si tan solo tú me dejará pintar y bueno a ver si pero creo que le ha ayudado y no sé tomar y no sé